Hemos informado de esta lamentable situación que ocurrió el fin de semana, el día de domingo, en el internado oficial de Rodeo I, donde 19 internos perdieron la vida. Nosotros estuvimos ese mismo día allá en el internado, dialogando con los internos. Luego que concluyó la visita, lo hemos informado, se presentó una situación de enfrentamiento entre dos sectores del internado, dejando este lamentable saldo de víctimas. Nosotros ratificamos desde aquí, y lo hemos dicho en distintos escenarios. El sistema penitenciario venezolano es parte de los compromisos que adelanta nuestro gobierno. Hemos hecho un trabajo importante, sin embargo, falta mucho por profundizar en el sistema penitenciario. El presidente Chávez acaba de anunciar recientemente la creación de un nuevo ministerio para elevar a rango ministerial y darle un tratamiento estratégico al sistema penitenciario. También ha aprobado 413 millones de bolívares fuertes para seguir humanizando el sistema penitenciario. Evidentemente, la complejidad de este ámbito requiere de un tratamiento articulado con todos los poderes del Estado, los cuales sabemos que ellos han venido haciéndolo. También sabemos de que hemos presentado y sabemos del esfuerzo que adelantan nuestros diputados. Como ustedes saben, el pasado 8 de febrero presentamos desde el Ejecutivo Nacional la iniciativa del Código Orgánico Penitenciario. Y son el conjunto de esfuerzos y líneas de acción que apuntan hacia la transformación radical de este sistema. Nosotros reconocemos que falta mucho por hacer en el sistema penitenciario. Y lamentamos profundamente estos hechos que empañan todos estos esfuerzos que apuntan hacia dignificar la vida de los privados y las privadas de libertad. Hay muchos programas que están en desarrollo, que el país los conoce, programas exitosos como la Red Orquesta Sinfónica Penitenciaria, el Teatro Penitenciario, los modelos agroproductivos, los centros agroproductivos, como en el caso de la Comunidad Penitenciaria de Coro, la Comunidad Penitenciaria de Puente Ayala. Sin embargo, esos esfuerzos son insuficientes ante el drama y ante la necesidad y ante la complejidad de nuestro sistema penitenciario. Y ahí estamos nosotros al frente con mucha responsabilidad, con mucha autocrítica. Y sabemos que este tipo de hechos que lamentamos forman parte de un compromiso, de una fortaleza para dar la cara al país. Y comprometernos en seguir trabajando, ahora con más empeño, para seguir transformando esos espacios y liberarlos de la violencia y convertirlos en verdaderos espacios para la vida, para la transformación espiritual del hombre, para que la persona que haya cometido cualquier delito encuentre en esos establecimientos condiciones necesarias para migrar hacia una nueva vida.